Bienvenidos a una entrega más, para los que llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito no es otro que compartir con ustedes información de mucho valor que nos permita posicionarnos, educarnos y conocer las reglas de este juego que se llama Mundo Cripto, que ya está en poder de las grandes élites y de los grandes fondos de inversión de capital, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like y activar la campana de notificaciones y antes de compartirles el contenido real del video de hoy que no tiene nada que ver con esto, solo quiero hacerles unas anotaciones y unas acutaciones muy importantes para que ustedes las tengan en cuenta, todo en el mundo cripto se maneja, se controla por narrativas, des en cuenta que antes de los ETFs del mercado spot o del mercado al contado de Bitcoin, había una narrativa de las tasas de interés de la FED, si, des en cuenta que así nos manipulan, así nos llevan, así nos llenan de miedo, nos llenan de incertidumbre y controlan a todo el ecosistema, esto lo han venido haciendo porque tienen un plan y el plan es apoderarse de Bitcoin, des en cuenta que lo que yo les he compartido desde el comienzo del canal es justo lo que quieren hacer estos fondos grandes, gigantescos de inversión, que es básicamente apoderarse del Bitcoin, ¿para qué? para que ese Bitcoin les sirva como un respaldo, un almacén de valor, un refugio de valor, sobre todo para los sistemas de pensiones, que es un tema muy delicado para todos los países, si ustedes miran, yo en este momento tengo 49 años, y estoy pensando en cómo planear un retiro y una vejez digna, y lo quiero hacer y lo estoy haciendo a través de mi portafolio cripto, pero es lo mismo que están tratando de hacer estos grandes fondos de inversión, y la liquidez que hay en los fondos de pensiones es enorme, pero ellos no son tontos, ellos no quieren comprar Bitcoin a 50 mil dólares, ni por un segundo, para que ustedes lo tengan presente, que es lo que quieren hacer estos fondos de inversión, y sobre todo BlackRock, BanEgg, Art Investment, etc, etc, ellos quieren bajar el precio del Bitcoin, porque no quieren comprar Bitcoin caro, y además que como lo están haciendo con los fondos, para que todos entiendan, los que llegan por primera vez y de pronto no entiendan que es un ETF, el ETF básicamente es comprar Bitcoin sin tenerlo directamente, si no se tiene a través del fondo, o sea, el fondo compra el Bitcoin, y esto le permite entrar en un mercado regulado, en un mercado asegurado, por decirlo de alguna manera, ya saben que no creo en ninguna de las instituciones del gobierno de Estados Unidos, pero esto les va a permitir a esos fondos de inversión, a las personas, a todo lo que es la liquidez corporativa, poder tener Bitcoin de manera regulada, por decirlo de alguna manera, ellos lo que hacen es entre 4 y 5 de la tarde de cada día, ponen todas esas órdenes de compra de todos los fondos de inversión, fondos de pensiones, liquidez corporativa, etc., y entre 4 y 5 de la tarde están comprando el Bitcoin, pero no hay mucho Bitcoin para comprar, pero acuérdense que BlackRock y Vanguard ya son accionistas de los 5 principales y más grandes empresas de minado de cripto, entonces ya se están asegurando un Bitcoin que se está produciendo para ellos, de esta manera tienen Bitcoin disponible para que cuando sus clientes quieran invertir en Bitcoin, tengan Bitcoin para vender, sin que este precio se inmute, des en cuenta, y esto es a lo que quiero que ustedes vayan, para que se den cuenta como esto está totalmente manipulado, des en cuenta, la línea verde es el cambio del año, y la línea morada es el 10 de febrero, que fue cuando se anunció la aprobación de los 11 ETFs, todos los youtubers y creadores de contenido que se la pasan creando FOMO y siendo contenido sin ningún tipo de fundamentales y información de fondo, solo es como correr la voz, dijeron que tan pronto se aprobara el ETF nos íbamos a 50 mil, a 100 mil, y eso va a pasar, tenganlo por seguro que va a pasar, pero no como nos han dicho que cree o creemos que va a pasar, solo piense en usted como un inversor, vamos a suponer que usted hoy tiene 100 mil dólares y quiere comprar Bitcoin, ¿a qué precio le gustaría comprarlo? a 50 mil dólares o a 30 mil, ahí usted se responde a eso, ellos que quieren hacer, bajar el precio, bajarlo, bajarlo, es mejor comprar Bitcoin a 40 mil dólares que comprarlo a 50 mil, para ellos eso es ahorrarse 10 mil dólares por Bitcoin, entonces tengamos en cuenta que a partir de este momento el mercado lo van a mover a su antojo, y si usted está es un apostador y le gusta entrar en futuros, tenga mucho cuidado, porque ellos van a querer pelar, nos quieren pelar a todos, por eso si usted tiene fracciones de Bitcoin o Bitcoin, no lo venda, mi sugerencia es no lo venda, ahora si vamos a concentrarnos en lo importante del video que hoy que les quiero compartir, siguiendo con la saga de Edera y todo su ecosistema, les había dicho que había encontrado una manera de revisar donde podría estar las mejores oportunidades para realizar liquidez concentrada, y simplemente cuando vamos al portal de Edera en el menú de Ecosystems, aquí hay una forma en que le podemos decir que nos muestre todo, y ahí aplicamos unos filtros que nos van a ayudar a facilitar esta búsqueda, si entonces de esta manera vamos a ir a lo fijo, lo importante, des en cuenta que aquí el mismo ecosistema nos recomienda la HASHPACK y la BLADE WALLET, que son las dos wallets de las que le hablé a toda la comunidad, des en cuenta que esos dos videos son de los que menos visitas tienen, entonces ahí es donde yo los invito a que miren la información que les va a servir para más adelante, miren, Edera, HASHPACK y la BLADE WALLET, apenas tienen 1200 visitas, entonces si yo no conozco como me voy a mover dentro de, hagan de cuenta ese es el vehículo sobre el cual me voy a mover en esa ciudad, hagan de cuenta que la ciudad, la analogía es, la ciudad es Edera, HASHPACK, si yo no tengo un vehículo para moverme adentro y un vehículo que esté aprobado, que esté recomendado, que esté sugerido por ellos mismos, estas son las dos wallets que ellos sugieren para moverse dentro del ecosistema, son las dos wallets con las que todo el desarrollo de proyectos se ha manejado, o sea, tengo que moverme con una de estas dos, escoja usted con cual se siente mejor, y ya, ahora, entonces aquí como les decía, vamos a filtrar por categoría, si yo filtro solo decks, me va a mostrar prácticamente los videos que ya he sacado en el canal, ELISWAP, PANGOLIN, SAUSER SWAP, aquí falta HSUITE y falta HASHPACK, que si le colocamos el otro ítem de DeFi, pues ya nos va a mostrar a HASHPACK, si, ya nos va a mostrar a HEAD STARTER, ya nos va a mostrar a STATER, que es el eje central de este video, es STATER LABS, es un liquidity staking protocol del que vamos a hablar en este momento, y vamos a meternos a fondo de uno, entonces STATER LABS es un fondo, es una plataforma de liquidez desbloqueada, y donde podemos amplificar las recompensas, yo lo comparo bastante para los que siguen el canal, con BIFI, BIFI FINANCE, perdón, BIFI FINANCE, que lo que hace es ayudarnos a encontrar las mejores oportunidades con los mejores APY de acuerdo a las cadenas, entonces si yo quiero ver las principales oportunidades que hay dentro de Polygon, pues aquí me va a mostrar eso, STATER LABS es lo mismo que BIFI, pero enfocado a ciertas blockchains, ellos trabajan con estas principalmente, Ethereum, Polygon, Edera, que es el que nos interesa, Binance Smart Chain, Phantom, Terra y Nier, entonces STATER LABS lo que va a hacer es buscar por nosotros las mejores alternativas para colocar nuestra liquidez, ya sea liquidez concentrada, va a hacer staking, va a hacer farming, y lo que va a hacer es comparar entre todos los exchanges descentralizados, en donde están las mejores opciones para decirnos, entonces básicamente, así es como trabaja, ese es el principal funcionamiento, me parece muy genial que tiene tres tipos de auditorías diferentes, con tres entes reguladores aparte, está Certik, está Forta, está Immunified, entonces es una, es una plataforma bastante seria que se toma con mucha responsabilidad, esto aquí ustedes pueden ver todos los auditores, está Halbor, está Pixhield, está Immunivites, Blockset, Oxet, entonces aquí en el Gitboot que se los dejo en la descripción del vídeo, vamos a poder ver todo, y aquí en la categoría de Edera, pues vamos a poder ver los fees, las recompensas, el cómo funciona el token XBARX, cómo se calcula el promedio dentro del exchange, la seguridad, cómo funciona, cómo funciona el staking, cómo se calcula la fórmula para calcular el APY, entonces, esta es una información bastante importante y relevante para los que les gusta ir a la parte técnica, aquí está, les dejo el enlace en la descripción del vídeo, y de esta manera pues vemos cómo este líder para Edera, que es entonces, este líder para Edera es el primer, voy a ponérselo en español para que todos ustedes pues puedan leerlo conmigo, a ver si esta vez si traduce rápido y eficiente, pues básicamente es una solución de staking líquido para los tenedores del token XBAR, y está respaldado y está aprobado por la Edera Foundation, entonces es importante saber que se tiene ese respaldo, si se tiene esa aprobación o ese visto bueno, y todos los usuarios pueden ganar recompensas por hacer staking de Edera, sin necesidad de ningún otro tipo de infraestructura, habilitando a los usuarios participar en otras estrategias DeFi, mientras acceden a estas recompensas dentro de la plataforma de Stader Labs, aquí ustedes pueden documentarse y verlo en más detalle si quieren, yo les dejo el enlace en la descripción del vídeo aquí simplemente nos conectamos, voy a desconectarme, estaba conectado con mi Haspack esta es ya la forma de entrar en el back office de la plataforma recuerden que aquí podemos trabajar con Ethereum, con Polygon, con la Binance, Smart Chain, Phantom, Near pero en este momento tengo habilitado a Edera, entonces le decimos que nos queremos conectar desde en cuenta que nos muestra las dos wallets habilitadas o recomendadas por la misma Edera aquí vamos a usar la Haspack, aquí simplemente coloco mi contraseña y de esta manera ya me estoy loggeando en la plataforma usando mi Haspack autorizo mi cuenta, apruebo y ya estamos adentro que es lo interesante de esto, aquí podemos hacer Stake el Stake de HBAR, vamos a tener una recompensa un poco menor a la que se tiene con Haspack miren que por ejemplo aquí solo es 1.07 con la Haspack es 4.5 entonces pues no hay que ser un genio para saber en donde debo hacer el Staking nativo si lo quiero hacer de esta manera esta es una opción que está ahí y ya armar una pool lo puedo hacer en el menú de DeFi miremos primero así muy por encima el tema del Stake de HBAR aquí dentro, utilizando a Stader Labs como les decía entonces es un 1.07 de recompensas en este momento hay 370 millones de HBAR estaqueados dentro de Stader entonces podemos ver también que con DeFi Llama encontramos que Stader Labs es de los más usados si entramos aquí a Dexas y Evera vamos a ver que es de los Dexas donde también tiene bastante volumen bloqueado de liquidez vemos que DeFi Llama no lo lista pero si encontramos en otros centrales de información lo vamos a ver denme un momento y ya se los comparto acá radar también encontramos una información bastante completa recuerden que no hay que quedarse solo con una fuente de información vemos que dentro de DeFi Llama está muy poco concentrada esta información además vemos que los TBLs están bajos no corresponden como con lo que hay dentro de cada uno de los de los exchanges descentralizados dentro del ecosistema de Hedera aquí vemos que Pangolin ya es un actor importante tiene 168 mil 300 dólares de volumen de 24 horas tiene un total value locket de 700 mil dólares y Stader tiene 30 millones mire, 30 millones en Hedera también con algunas Pulse de Ethereum y de Nier entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque DeFi Llama no es el único concentrador de información válido que podemos consultar valga la redundancia yo los invito a que busquen siempre varias fuentes de información no se queden solo con una porque la información puede estar sesgada puede estar incompleta puede estar desactualizada entonces aquí les traje este paralelo con Diab Radar para que ustedes se den cuenta que Stader Labs no es ningún desaparecido de hecho tiene mayor total value locket que el mismo SouserSwap el SouserSwap está en 5 millones 840 mil dólares EliSwap mire que no aparece aquí no aparece así aparece EliSwap con 4 millones de total value locket ya lo mostraron antes no aparecía Pangolin tiene 700 mil dólares aquí no aparece Pangolin aparece con 216 mil dólares se dan cuenta por eso no hay que quedarse con una sola fuente de información y aquí ya aparece S-Bar Suite todavía no le muestran un total value locket pero ya aparece acá entonces ahí poco a poco van estos concentradores de información incluyendo los DEX que se están moviendo fuerte en el ecosistema de Edera con eso podemos tener el panorama más completo y más claro entonces ya entrando aquí en materia podemos hacer stake de nuestros H-Bar no se los sugiero porque obvio está pagando menos que la misma Hushback y ya en el menú de DeFi podemos encontrar las pools con las cuales podemos acceder entonces vemos que aquí dentro de SouserSwap se dan cuenta que ellos nos buscan en qué DEX está la oportunidad cuál es el APR y de uno nos manda el enlace para poder loggearnos en ese DEX y hacer la operación aquí lo interesante es que nos muestra como la referencia aunque estos datos también están desactualizados y a veces son imprecisos por eso es importante estarse moviendo entre uno y otro sin ningún problema aquí vemos que dentro de SouserSwap tenemos la pool del token de Stader Labs con S-BarX y están pagando una APR o un APR del 34.5% ya hay 28 mil dólares en esta pool entonces ahí podemos empezar ya a ver en dónde encontramos los mejores APR para movernos entonces vemos que Pangolin como se lo decía en el video de Pangolin que lo encuentran en la lista de reproducción aquí lo encuentran miren Pangolin ya dentro de Pangolin vemos que tiene un mejor APR aquí lo están mostrando muy bajo estaba en el 41% cuando filmé el video de pronto ya había bajado un poco pero está muy por debajo de lo que está directamente en Pangolin hay un total value locket de 108 mil dólares en esta pool de S-BarX contra S-Bar aquí les quedó mal es uno y uno y está también dentro de EliSwap están pagando el 3.3% de APR esta pool S-BarX contra USDC y dentro de SouserSwap tenemos estas dos pools entonces básicamente Stader Labs nos ayuda a encontrar las mejores oportunidades en los diferentes proveedores de estos decks por eso es una buena fuente de información para tenerla presente y para irla siempre mi sugerencia es que abra Pangolin abra EliSwap y SouserSwap como lo vamos a hacer aquí en un momento en la información de directo en Pangolin nos damos cuenta que se tienen otros APR bastante interesantes aquí vemos en detalle que está pagando es el 41% 41% de APR no estaba errado cuando les mostré que es muy diferente a lo que ofrece aquí 12% entonces ven porque es importante irse a la fuente directamente a veces estos concentradores de información no están actualizándose en línea no tienen en cuenta no sé las últimas promociones o actualizaciones que hacen los diferentes decks por eso es importante ir a la fuente aquí vemos que por eso moví mi liquidez de SouserSwap a Pangolin porque estoy obteniendo un 41% de APR dentro de SouserSwap este mismo par que es el de Sbar X contra Sbar aquí lo vemos que está ofreciendo un 4% entonces la diferencia es bastante abismal un 4% contra un 40% es 10X la diferencia y dentro de SouserSwap este mismo par está ofreciendo aquí para confirmarlo prefiero ir a mostrarlo en vivo para que usted tenga el dato actualizado Sbar contra Sbar X no lo veo acá está miren 3.7 3.7% de APR la diferencia es brutal aquí tengo el 41% entonces eso es lo que quiero mostrarles que Stader Labs va a ofrecer este servicio o ya lo está ofreciendo tiene algunas oportunidades de mejora como mantener actualizados estos APR pero pues nos ayuda como a tener una referencia para luego ir a la fuente nunca se queden con una información siempre correlacionenla validenla antes de tomar una decisión usted no puede ir a tomar la decisión basada en esta cifra yo siempre le invito a que vaya mire y valide entonces de esta manera usted puede saber en donde está la mejor recompensa para ese liquidity pool que usted quiere colocar donde va a colocar su liquidez concentrada y de esta manera va a obtener los mejores resultados para su para su inversión entonces nada ya con esto termino el video les invito a todos a que se suscriban no les cuesta absolutamente nada brindarle un like y comenten que opinen ustedes del contenido del video como les ha parecido el tema de Hashgraph toda la lista de reproducción si hay algo que falte por incluir les agradezco me lo dejen saber si hay algún alguno de estas oportunidades que no se ha tocado y que tenga una relevancia yo estaba tratando de revisar a fondo que otros aspectos importantes o de las narrativas de las que les hablé en el video hace poco estas narrativas 20-24 pues es relevante dentro de este ecosistema para para mirarlo aquí estuve buscando si hay en Gamer por ejemplo que es una narrativa muy fuerte aquí podemos ver muchas opciones voy a estar revisándolas este fin de semana para ver cuál vale la pena cuál tiene así unos fundamentales grandes como para empezar a ver y también estaba mirando dentro de staking solo la categoría de staking pues cuáles son las mejores opciones aquí vemos dos que no he revisado y que voy a hacer video para cada una de ellas y de esta manera pues vamos enfocándonos en las narrativas que le van a dar fuerza y fundamental a este 2024 pues cuáles de estos proyectos dentro del ecosistema de Hedera cumplen como con estas directrices y estas narrativas y empezar a revisarlos para ver si valen la pena a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega hasta la próxima